Bueno gente, estamos acá con Peli ¿Y a quién venimos a ver? ¿A qué veo? ¡Cuánta emoción! ¿Qué puede ser hacer el venido? Eso es lo peor Las puertas abren 7 y media Y el show empieza a las 9 Y son las 5, gente Y ya hay una gente por todos lados Esta gente, ¿a qué hora llegó? Miren toda la fila que hay Para mí está estampando desde ayer de noche acá Esperando Ya armamos picnic Gente, no puedo más ¿Cómo te sentís feliz? Ven ahora Para que abran las puertas Después de mucho esfuerzo entramos Casi murimos pero entramos Miren todo el rio ¿Cuándo pura abrense? ¡Tengo un marco! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Caño y besito en la habitación! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá y es una guatrea! ¡Vamos allá y te hemodo en la guatota! ¡Oh, chí, me lo tengo y lo pecado! ¡ wait a ver! ¡Como se lo tengo aquí, ¡Ahí! ¡Y ya no puedo verlo! ¡Vamos allá! y 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